Es un congreso que en realidad estamos coorganizando con una serie de instituciones a nivel nacional y se va a desarrollar acá en la Facultad de Agronomía Veterinaria los días 30 y 31 de este mes, de mayo. Bueno, es un congreso multidisciplinario donde se van a abordar temas que tienen que ver con aspectos técnicos, políticos, jurídicos, de gestión que están relacionados precisamente con los avances en biotecnología vegetal y animal. Es un congreso donde el eje central es políticas públicas y propiedad intelectual, fundamentalmente. Y después se van a analizar también dentro de los ejes temáticos todas las cuestiones o los desarrollos que están habiendo en materiales genéticos, tanto vegetal como animal. ¿Espera la participación de mucha gente? Sí, sí. Estamos esperando delegaciones con estudiantes del NEA, del NOA, de La Plata, de Cuyo y, por supuesto, estudiantes de la Universidad Nacional del Río Cuarto. ¿Están realizando inscripciones para participar? Sí, sí. Hay una página, www.congresoagrobio.com. Es una página donde allí se pueden hacer las inscripciones. Tiene un costo de 600 pesos, es gratis para los estudiantes. Y bueno, ese es un poco el resumen de lo que va a hacer el congreso.